Yo vengo de abajo, yo salí a gocear Pensando en comprarle la casa a mamá Yo vengo del gero, con los panas verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo vengo del gero, con los panas verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Un trago para el suelo, por los que están, por los que se fueron Por mis reales panas y los traicioneros se viraron Y volvieron, porque vieron que llegó el dinero Pero ahora me pueden mamar el huevo Ya fui en la grande liga, no me preocupa lo que me digan Tengo fama por el dinero, tu novia y a su amiga Contando pura pa' acá con liga Se volvió rutina de mi vida Y yo vengo del gero, siempre con mi 4-0 Pendiente por si hay que dar coquero De los 14 estoy joseándome el dinero Llevamos por mil y comenzamos de cero Yo vengo del gero, con los panas verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo vengo del gero, con los panas verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo me muero en el barrio porque fue donde nací Aquí por un lío te puedes morir Cuando vayas por la calle y te pregunten por mí Dile que soy del barrio del mejor pelotero del país Fuck that shit Cuando andas calles no pa' diez Cuantas veces me caí y me levanté Tú me conoces a mí, no sé quién es usted Si yo sigo con los mismos, bro, yo nunca me volteé La lealtad vale más que cualquier cosa Los que estuvieron en las malas, voy con ellos hasta la fosa Primero las espinas, después las rosas Me casé con la calle, ella es mi esposa Porque yo vengo del gero, con los panas verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo vengo del gero Esto está hecho desde la pedrera Dedicado pa' todas las galletas Y pa' los míos que saben quiénes son Y no los puedo nombrar J.R.V.A.R.D. Hey, reach me Chau! 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 ¡Gracias! Chau! Gracias.